¡Hola, hola! Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Emily. Si este es tu primer video, pues muchas gracias por estar aquí, por haberle dado click al video. Y bueno, hoy como vieron en el título del video, vamos a tener un haul de Shein. Hace tiempo que no colaboramos con ellos, entonces estoy muy contenta. Aparte de que ya es el cambio de temporada de verano a otoño. Entonces aproveché y elegí algunas piezas que son para otoño. Entonces vamos a empezar con el video para que no se nos haga súper largo el intro. Y bueno, pues acá ya tengo las cositas. En esta ocasión lo saqué de la bolsa antes. Aquí están las bolsas en las que venían las cosas. Pero las saqué porque la mayoría de cosas de este haul son de tela así como súper... que se dobla muy fácilmente. Entonces es por eso que lo saqué. Les di como que una mini planchadita para que no se vean tan mal. Y este pues ya para probárnoslo. Esta es la primera ocasión que pido algo de Moft, que es una sección en Shein con prendas como más premium. Y les quería mostrar más o menos cómo viene. Venía con un papel como de china con el estampado de Moft. Y venía esta como tarjetita. Entonces, no sé, se me hizo interesante como mostrárselos. Ya que no estábamos teniendo la experiencia de sacarlo de la bolsa. Y pues vamos a iniciar en el orden en que se encuentran por acá. En Instastories hicimos una actividad como siempre para enseñarles como un sneak peek. Que por acá se los voy a estar dejando. Y pues esta es la primera prenda. Este es un set de saco y pantalón. Y es una tela muy agradable. Está como súper suavecita. Se siente de muy buena calidad. Y es como brillosita. Y tiene como una textura así como muy leve. Y la verdad me gustó mucho. No tengo nada así. Y trae aquí unas bolsas y los botones, si se dan cuenta, son como de la misma tela. Entonces se me hizo como muy bien pues el detalle. Se me hizo muy bonito el detalle de que todo está como que en esa tela. Este es nada más como un detalle. Trae cuellito y trae hombreras aquí. Trae como la parte de cosida. Como las hombreras. La parte circular. Y pues eso te da como más estructura. Este saco y pantalón tienen un estilo oversize. Como un corte oversize. Que se está usando bastante ahorita. Entonces también quería como probarlo. Y bueno, este si no me equivoco lo pedí en la talla S. Y tal vez me queda un poco grande por el corte oversize. Pero pues lo vamos a solucionar. Yo siento que con un crop top así como negro, nude o blanco. Quedaría súper padre. Y pues así como súper clásico. Y bueno, este es el saco. Y por acá tenemos el pantalón. Que pues obviamente es de la misma tela. Trae bolsas amplias. Trae por si quieres utilizar un cinturón aquí las secciones. Y bueno, este trae como un broche. Y luego trae el cierre que es metálico. Entonces este tipo de cierres pues es mejor. Suele durar más que los de plástico. Y bueno, en la parte de atrás viene algo así. Trae aquí como dos pinzitas. La tela está súper ligerita como pueden ver. Y esta para que no se transparente trae como unos shorts aquí. No sé si puedan verlos. Trae como unos shorts. O sea, trae doble capa hasta aquí. Y luego ya nada más trae una capa. Y siento que esto se vería súper bien como les digo con unos tacones y un crop top. Y ya como todo súper nude o súper monocromático. Siento que se vería súper padre. Y así lo pedí en talla S como les había dicho. Ya comprobé aquí. Y bueno, este les voy a estar apareciendo acá abajo siempre toda la información de los productos. Vamos a ver qué tal me queda. Este no me lo he medido aún. Nada más me he medido una cosa que luego vamos a ver. Y pues yo tengo fe. Yo siento que este sí me va a quedar bien. Tal vez me queda un poco largo el pantalón. Pero pues nada que no se puede arreglar. Y aparte ahorita se está usando así. Entonces no me incomoda tanto. Y pues vamos a ver ahora sí cómo se nos ve. Y pues vamos a ver ahora sí cómo se nos ve este set. Música Gracias por ver el video. Y bueno, ya después de eso tenemos un vestido que está súper diferente a todo lo que tengo, que es este. Este color saben que es un súper trend. Para otoño también se espera que este color sea muy impactante. La verdad es un color que no tengo y siento que me resalta. No sé, casi nunca uso este color, pero podría resaltarme, no sé. Y bueno, trae como los tirantes así y la espalda la trae descubierta. La tela es como súper ligerita, lo cual me encanta porque también lo puedes usar para verano. Por ejemplo, ahorita que estamos en la transición de verano-otoño siento que sí se puede usar. Y en la espalda está como súper, vean, o sea, está todo abierto. Trae aquí como un elástico. Yo lo vi y dije, me va a quedar súper enorme esto, o sea, vean. Pero después capté que estas dos tiras se amarran. Entonces hagan de cuenta que esto lo vas jalando y se va surciendo como la tela, ¿sí ven? Aquí. Se va como que surciendo, entonces se ve como un detalle súper bonito aquí a los costados y pues toda la espalda abierta. Entonces me encantó. Por acá van a estar viendo fotitos de la modelo para que vean más o menos cómo se ve pues ya puesto, pero ahorita nos lo ponemos. Y pues la verdad me gusta mucho porque si se dan cuenta en el interior trae como una doble capa también para que no se logre transparentar nada. Sí es bastantito largo, o sea, no es como corto, corto. Es digamos un midi. Entonces me gusta mucho eso, como que no te tienes que andar preocupando por eso. Siento que está muy a gusto. Ahorita vamos a probarlo. No me los he probado, entonces van a ser primeras impresiones. Entonces ya que me lo pruebe les voy a poner ahí como una puntuación y también como puntos clave que me gustaron o que no me gustaron para que ustedes sepan. Entonces pues vamos a ver ahora sí cómo se nos ve. Nos vamos a ir con uno. Me voy a saltar uno porque ese tiene que ser el cierre sí o sí. Siento que este les va a gustar más que el oversize, el saquito. Y bueno, se me olvidó comentarles, pero el outfit que traigo el día de hoy es de Shein también. Entonces les voy a dejar ese haul acá arribita para que si se quieren dar una vuelta o les gustó, vean el ID. Este topsito es así como que cruzado, nada más trae una manga. Bueno, no una manga, un tirante ancho y acá te lo amarras. Entonces siento que está muy padre que sea simétrico. También lo asimétrico se está usando mucho. Este es de SheinX, acá me viene como con una etiqueta que muy raro me vienen con etiquetas de este estilo, entonces lo comento. Y trae acá como un plisadito aquí que se me hace muy bonito. Y pues el pantalón es de la misma tela. Esta tela también está tipo como satinsitos, está como que ligerita, pero pues como que sí está medio caliente. O sea, no lo veo así como que para un día así súper de 35 grados, ¿no? Pues así calienta un poquito. Y este es el pantalón, la verdad siento que está súper bonito. Es como tipo de vestir, pero acá trae un cierre oculto, lo cual me encanta. Siento que le da como el detalle. Aquí está el cierre. Ahí lo pueden estar viendo. Y estas partes que están aquí volando es para que tú te hagas como un nudito, que se me hace un detalle así súper femenino, que la verdad me gusta mucho. Y vean, está súper fluido. No tengo tanta ropa de este color y siento que también me gusta mucho, pero no sé por qué no los uso. O sea, siento que uso más rojo que este tipo de colores, como el verde y el azul. Y pues me gusta mucho, la verdad sí me gusta mucho, espero que me quede súper bien. Porque este la verdad siento que lo podría usar como algo para más, algo más formalito, no lo veo tan casual. Y yo siento que el oversize, el saco y el otro se puede hacer más casual que este, pero no sé, son mis impresiones. Entonces bueno, vamos a ver ahora sí cómo se nos ve este conjunto, que la verdad así a simple vista me encanta y siento que sí me va a quedar. Bueno, ya después de esto nos vamos a ir con una parte de abajo. Es una prenda que grita otoño-invierno y bueno, no tenía que pedirla, tenía que pedirla porque ya me hacía falta. Es una tipo gabardina, que es esta, déjen sacarla. Ahí está. Les moví la cámara, perdón, pero bueno, aquí ya están otra vez de vuelta. Y es esta, es como un color olivo, es como un beige olivo, yo siento, me encanta. Esta, obviamente está un poco arrugada, pero no quería plancharla porque es como tipo gabardina, entonces según yo se puede dañar, no estoy muy segura. Y trae unos detalles súper lindos, o sea, les tengo que hacer un acercamiento de esto. Vean, le vi ya qué bonita. Trae detalles súper bonitos en las mangas y las costuras vienen increíbles. La verdad es que la calidad de esta me encantó. Esta es la prenda que es Moft, que les digo, que es como más premium. Y la verdad es la primera cosa premium, o sea, de Moft que tengo, de Shein. Y la verdad me gusta mucho, por acá abajo trae, miren, la etiqueta. Viene como esto. Trae aquí de que XS, Moft. Y ya, y pues trae esta etiqueta. Algo así viene. Creo que está muy ligerita, está muy padre. Acá trae como bolsas, uh, súper grandes. La verdad me gusta mucho. Y en la parte de atrás, como toda gabardina súper clásica, trae el cinturón. Que siento que está súper bonita esta. Siento que grita otoño-invierno. Y te la puedes poner súper fácil con unos jeans, un topsito y ya. O sea, con unas botitas también estaría súper padre. Y un vestidito negro. Siento que queda con muchas cosas clásicas, como para la temporada de frío. Entonces, la verdad me encantó. No me arrepiento de haber pedido esto. Moft es súper bueno por esta prenda. Lo único que yo les he dicho que conozco. Y me encantó. Siento que me va a quedar un poquito grande. Aunque es XS, no sé por qué si el corte es medio oversize. Pero pues no importa. O sea, siento que en invierno no importa si te quedan un poquito grano las cosas. Porque es como más cozy y así como, no sé. Entonces, pues vamos a ver cómo se nos ve esta prenda. Y ya para terminar. Es que vean, hoy están como que súper amplias las prendas. Por eso es que he estado batallando y se me ha movido un poquito la cámara. O sea, de que varias veces. Entonces, perdón por eso. Entonces, vamos a cerrar con broche, broche de oro. Y es esta prenda que es un vestido. Y por mi Instagram les estuve diciendo que es el vestido favorito ahorita del momento para la vida. Y vean, o sea, es que ustedes no entienden. O sea, ahí van a estar viendo mejor que está enorme. Ahorita ya he puesto pues es otra cosa, ¿no? Y vean, es este color rojo cereza que por acá les voy a estar poniendo una foto para que lo vayan apreciando. Y vean, es tipo esto, es como lo único detirante que trae. O sea, es tipo straple con estas cositas que se usan como tipo un asimétrico, hagan de cuenta. Y pues esto queda así como que volando. Que se me hace un detalle así súper delicado, me encanta. Y este detalle trae como las copas nada más así drapeadas que siento que le dan un push up a tu, dices tú. O sea, siento que se ve muy padre. Y aquí trae como varillas y viene como que con esta tela así que es transparente. Muchas cosas clásicas en un solo vestido bien ejecutadas, eso se me hace. Y en la parte de atrás viene como tipo corset, que eso también me encanta. O sea, esto es tipo como bustier o como corset, lo cual me encanta. Siento que es un detalle súper femenino y no sé, como que me da un vibe así como antiguo. Y trae como este tipo de como cortes, o sea, viene como tipo pétalos así. Y siento que está muy padre como el patrón del vestido y también da muy buena forma. Entonces me encantó. De largo queda perfecto. O sea, es como un poquito arribita para que se te vean los zapatos. Entonces creo que eso está 10 de 10. Entonces me encantó el largo, este ya me lo probé. Este es el único que me probé ya, que fue ayer. Y pues me encantó, la verdad no me lo quería quitar. Me sentía súper princesa, entonces 10 de 10. O sea, siento que está sencillito pero efectivo, ¿sabes? Como clásico que no puedes quedar mal. ¿Saben? Entonces yo sí lo usaría como en una boda o ir a una graduación o algo así como importante, ¿saben? Siento que está muy bonito. Y pues vamos a ver ahora sí, sin más charla, cómo nos quedó. Y pues vamos a ver ahora sí, sin más charla. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. La verdad es que vimos bastantes cositas. Este vestido, el otro set, el otro set, el saco, que son clásicos. La verdad el saco creo que es lo que no te puede faltar, como la gabardina más bien, para esta temporada. Y lo otro, la verdad es que me gustaron mucho los pops de colores, entonces pues me gustó. Siento que este haul estuvo muy variado y fue una buena colaboración. Creo que elegí sabiamente. Y pues voy a estar utilizando estas prendas y subiéndoles imágenes a mi Instagram, que por acá se los voy a estar dejando. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito. Ya somos bastantes en el canal y eso me emociona mucho. Ya estamos muy cerca de la placa de los 100 mil. Y pues creo que eso es todo por este video. Espero les haya gustado mucho. Un like si te gustó este video. Y comenta acá abajo qué otros videos te gustaría ver, con qué marcas colaboramos. Para ver si pues se hace, ¿no? Entonces eso es todo. Hasta la próxima. Bye.